Cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos, como mi suerte Yo no sé lo que entra en mi cuerpo, serranito, siento la muerte Serranito siento la muerte, serranito, siento la muerte Cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos, como mi suerte Anda y vete que no quiero pasar por ti más fatigas Te portas como quien hará, caramba ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que yo a ti te diga? ¿Qué más quieres que yo a ti te diga? Anda y vete que ya no quiero pasar por ti yo más fatiga Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males Grandes son como mis fatigas, negros, como mis pesares Negros son como mis pesares, negros, como mis pesares Los ojitos de mi moreno se parecen a mi madre Al señor del gran poder, la alumbran cuatro faroles Y a mí me alumbran tus ojos Caramba, que brillan tus modos soles Y ustedes son blancos, ustedes entienden Hagan sus combinaciones y a mí no me tremen Hagan sus combinaciones y a mí no me tremen ¿Qué más quieres que yo a ti? Quedan sus combinaciones y a mí no me tremen Quedan tus padres, la turma Y a mí no me tremen Quedan tus padres, la turma